Mini John Cooper Works IT-06 Edition, un purista para los puristas. Esta nueva edición especial no solo estará limitada a 999 unidades para mercados selectos, sino que equipa exclusivamente la transmisión manual de 6 marchas. La actual generación del mini hatback se acerca a su final y seguramente la marca querrá despedirlo por todo lo alto. Una prueba de ello sería el nuevo Mini John Cooper Works IT-06 Edition que han presentado como una edición especial con producción limitada y solo para algunos mercados selectos. Resaltando el desempeño y ese típico manejo de car que caracteriza al tradicional Mini, el nuevo John Cooper Works IT-06 Edition estará disponible exclusivamente con la transmisión manual de 6 marchas, que por cierto, es a lo que hace referencia a la parte IT-06 de su nombre. Un discreto emblema en la compuerta trasera con el esquema de los cambios también hace referencia a esto. En cuanto a la parte estética, el Mini John Cooper Works IT-06 Edition se diferenciará por su carrocería en color mini black que contrasta con la franja en color gris compuesta por gráficos exclusivos para esta versión y que recorre toda parte media de la carrocería, desde el capó hasta la defensa trasera. Su apariencia es completada por el acabado en piano black para el contorno a la parrilla y los faros delanteros, los rines y en general todas las piezas de la carrocería del Mini John Cooper Works IT-06 Edition. En diferentes partes se puede encontrar también el logo en plateado blanco y rojo de esta edición. Mecánicamente no hay ningún tipo de modificación, por lo que el Mini John Cooper Works IT-06 Edition sigue utilizando el mismo motor 2.0 litros turbo con 228 caballos de potencia y 235 libras-pie de torque del John Wall Cooper normal. Disponible para ordenar a partir de septiembre de este año en Europa, Estados Unidos, Canadá y México, el Mini John Cooper hará su debut público el próximo 20 de mayo durante las 24 horas del Nürburgring Ring. ¡Suscríbete al canal!